y la perra esa de mierda casi me he echado ese carro malparido de mierda malparido casi me he echado ese carro casi me he echado el carro del gonorrea verdad? yo lo he visto en el bol casi me he echado la comandrea de asa ahi no se baja pero hay el detrás el maricayo el maricayo el maricayo el maricayo el maricayo